Saludos familia, yo soy Wesley Tuya, les quiero saludar desde la iglesia de Bonita Springs, Florida, iglesia adventista del séptimo día. Queremos repasar lo que dice la Biblia y sólo lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cómo es este Dios? Esto es lo que queremos, las preguntas que queremos responder, pero sólo vamos a usar la Biblia, porque esta es la única verdad infalible que existe, la única verdad en la cual podemos confiar realmente. Así que no vale palabra de hombre, sino palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Él mismo, de Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay muchas enseñanzas allá afuera que enseñan que hay un Dios del mar, un Dios del monte, un Dios del placer. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Vamos a ir a un versículo de muchos que hay, Efesios capítulo 4, versículo 6. Este es un versículo que lo explica clarito, muy claro. Efesios 4, versículo 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Comienza diciendo, un solo Dios. Este Dios está en control de todo, no hace falta ninguno más, Él es el único y Él es el máximo. ¿Cuál es? Ok, ya que sabemos que hay un Dios, ¿cómo es su naturaleza? ¿Cómo es ese Dios? De nuevo, solo usando la Biblia, vamos a ir al libro de Juan, al libro de Juan, perdón, capítulo 24. Capítulo 4, versículo 24. Solo usando la Biblia, ¿cómo es la naturaleza de este Dios? Juan 4, versículo 24 nos dice, dice aquí, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Él no es carne y hueso como nosotros, Él es mucho más grande, mucho más profundo que eso. Por eso, Él es Dios. Dios es espíritu. Este único Dios, solo hay uno, que es espíritu. Él no se ve, Él está más allá de lo que se ve. ¿Cuáles son? Porque siempre hemos escuchado, especialmente los cristianos adventistas, que siempre decimos que hay un Padre, Hijo y Espíritu, como si fueran tres. ¿Hay tres dioses o hay uno? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? Vamos a explicar eso, vamos a investigar. De nuevo, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto, pero vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 13, y vamos a comenzar en el versículo 14. Dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que ahí acaba de mencionar el Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Menciona tres, ¿son tres o son uno? Que aquí, y como podemos ver en distintos otros versículos y en otras versiones también, son tres personajes, tres personas, pero son un Dios. Dios, la Biblia y en muchas otras partes nos afirma que hay un Dios. Una buena ilustración para explicar eso que me viene a mí a la mente, es un huevo. Cuando tú piensas en un huevo, un huevo está compuesto de tres cosas, que es la clara, la yema y el cascarón. Cada una de estas tres partes, sin una, ya tú no tienes huevo. Todas son huevo, pero juntas, aunque son tres compuestas, son huevo. Son un huevo. Así mismo, es una ilustración sencilla, media bobita, pero es algo muy simple que se puede relacionar con la forma que es Dios. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Son tres que trabajan juntos, para ti y para mí. Así que solo hay un Dios, pero están compuestos de estos tres personajes. Eso lo dice la Biblia. Solo nos vamos a basar en la Biblia. ¿Cómo es el carácter de Dios? Si son tres y no hay ninguno más, y es Espíritu, ¿cómo es su carácter? Así que vamos a ir, solo usando la Biblia, Primera de Juan, versículo 4. Primera de Juan, versículo 4. Esto es casi llegando al final de la Biblia. Primera de Juan, versículo 4, versículo 8 nos dice, El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Ok? Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Dios solamente, si tú no tienes a Dios, gente de allá afuera que dice que no cree en Dios, ah, yo no necesito de Dios, pero dicen al mismo tiempo que aman a su mami, a su papi, ¿por qué crees que se ven tantas peleas y discusiones entre familias que no tienen a Dios? Porque realmente tú no puedes amar si no tienes a Dios, porque ahí acaba de decir que Dios es amor, la definición de amor. Sin Él, ¿cómo tú puedes amar? El carácter de este Dios es amor. Él es el autor, el creador del amor. Que este es Dios, de acuerdo a la Biblia, estamos solamente basándonos en lo que dice la Biblia. Ahora, este Dios, ¿cómo nos considera a nosotros? ¿Cómo te considera a ti? ¿Cómo te mira a ti? ¿Cómo Él te tiene en su mente cuando Él te ve? Ahí mismo, en primera de Juan, en el capítulo 3, ahí comenzando en el primer versículo, dice, Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hablamos de ser, lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahí lo repite varias veces, que Dios nos mira a nosotros como hijos, como familia.